Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, dígnate a mirar con nuestros ojos de misericordia a esta porción de tu rellamado. Señor, acudimos a tu bondad. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos, según tu corazón. Señor, acudimos a tu bondad. Oh Jesús, que nos ha entendido. Entre el Señor, acudimos a tu bondad. Encuentimos a tu bondad. Encuentimos a tu bondad. Encuentimos a tu bondad. Encuentimos a tu bondad. Gracias por ver el video.